Cuando se acabó el whisky, nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y tengas tu te mi chaqueta nocta Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería bien No me mintamos que queremos volver, no, a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil contigo hacer Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Día quejo flor de noche de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es el número uno en mi ranking Como le pide lo que hicimos en el parking Todos los hombres se está haciendo fácil Y dijo que conmigo sube una foto en el shopping Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería bien No me mintamos que queremos volver, no, a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil contigo hacer Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Día quejo flor de noche de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es el número uno en mi ranking J. Davis J. Davis ¡Suscríbete al canal!